El estudio de los neandertales constituye un referente obligado para comprender nuestra historia evolutiva. En esta ocasión lo que se presenta es el análisis del ADN contenido almacenado en el sarro, que es un depósito calcáreo que queda sobre la dentición. En particular, el estudio de los neandertales del sidrón ha aportado, como viene a ser costumbre, una gran cantidad de información. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Pues hemos aprendido aspectos relacionados con su dieta, en que el análisis de los organismos, de los restos de ADN de los eucariotas, nos pone de manifiesto una dieta fundamentalmente vegetariana, en el que se han podido identificar restos del hongo esquizofilum, así como restos de piñones y también, curiosamente, de musgo. Lo que nos pone de manifiesto es una dieta fundamentalmente vegetariana derivada de ambientes de bosque. También se han identificado, de forma muy interesante, elementos relacionados con el álamo. La corteza del álamo contiene el ácido salicídico, que es el principio activo de la aspirina. Curiosamente, también aparecen restos de penicilion, lo cual nos pone en la pista de que estos neandertales se automedicaban, confirmando la idea previa ya publicada, que estaba en relación con el consumo de plantas como la manzanilla. Esta dieta vegetariana, no vegetariana, pero con mayor componente vegetariano, contrasta con los neandertales del norte de Europa, en el que se han identificado, por ejemplo, en el yacimiento de Spie en Bélgica, restos de rinocenón telanudo o de muflón, poniendo de manifiesto una dieta mucho más carnívora que los neandertales del sur, lo que nos dice que, en el espectro de poblaciones neandertales, había una diversidad en las estrategias de subsistencia. Estas variedades se han puesto de manifiesto también por la composición de la microbiota, es decir, de los microorganismos que viven en la boca, que confirma efectivamente las diferentes especializaciones. El estudio de la microbiota también ha puesto de manifiesto que posiblemente hubo transferencia de algunos de estos microorganismos que pueden estar claramente en relación con los eventos de hibridación de hace aproximadamente 125.000 años, que ya se pusieron de manifiesto hace apenas unos cuantos meses. En definitiva, un nuevo aporte de información respecto a la dieta, al comportamiento y a la historia evolutiva de los neandertales.